Desde mucho tiempo que hemos tenido abandonado nuestra cloración de agua, mantenimiento, entonces en tal sentido, desde hoy día comienza una nueva etapa para nuestros pobladores de Querupampa para poder tomar agua clorada, de ese modo mejoraremos nuestra calidad de vida. Señor Alcalde, en el centro poblado de Llanas, en el caserío del Marques en el cacerío de Dichón y hoy día en el cacerío de Queropam. Entonces creo que estos pequeños proyectos de sistema de cloración son de vital y trascendental importancia porque va a ayudar a combatir la anemia. Por más que comas alimentos tras alimentos, nutritivos o altamente con nutrientes, si vas a tomar mala calidad de agua de nada sirve. Entonces por esa razón estamos aquí como gestión municipal a fin de que los pobladores de Queropampa consuman agua de calidad. Uno de los que me han precedido, esta es una obra trascendental, es una actividad de mantenimiento que va a tener mucha importancia porque el agua es vida, el agua es vital para nosotros y en ese sentido tomar agua de calidad yo pienso que es lo más justo y razonable para todos nosotros. En la medida que nos diga todo lo que el expediente contenga, todas las partidas que contenga, vamos a llevarlo de tal forma que esté bien realizado.